Hola, buenos días, el señor Pérez. ¿De parte de quién? Pues mire, le llamo de la empresa de alquileres de coche. Vamos a ver, me han pasado un parte de incidencia porque usted estuvo justamente lo que es del 11 al 15 en la isla y estuvo con nosotros alquilado un vehículo, por lo que veo aquí en el informe que me han dejado. Parece que ha tenido usted algún problema de algo. Sí, llegaron ustedes por la noche, eran las 12 de la noche y parece ser que tenían ustedes un problema de que habían pedido un coche con GPS, algo así, ¿verdad? Sí, nos incluía el GPS, total, que nos dieron el coche, llegamos al parking, vemos que no tiene GPS, subimos y la chica ya había cerrado el chiringuito. Con lo cual, claro, teníamos el hotel en el sur, o sea, no nos venía muy de paso volver al día siguiente a buscar el del... Ya, pero si en ese momento a lo mejor no hay, puede haber, digamos, una incidencia que se puede solucionar. Podría por lo menos comunicarlo, decir, oye, mira, lo doy sin GPS porque en ese momento no tengo, pero no nos dijo nada. Yo le entiendo, pero yo creo que hay que ser un poquito, digo, más erástico, ¿no? Hay que ser una persona un poquito más permisible a la hora de que viene... Estamos hablando de un GPS, no estamos hablando de que al coche le faltara aceite o que tuviera un problema mecánico. Está claro, está claro. Y luego, a la hora de... Nos pidieron 120 y pico euros de fianza, con lo cual pagamos con tarjeta. Y nos dijeron que si el coche se devolvía con la gasolina llena y todo correcto y tal, pues se nos devolvería. Y nos habían devuelto 113 euros, o sea, algo que tampoco entiendo. Si pagamos 124 de fianza y nos devolvéis 113, ahí hay 9 o 10 euros que vuelan para alguien. No sé, yo lo que intento, digamos, desde mi manera, digamos, comercial y siendo el director de aquí del Departamento de Alquileres de Vehículos, que se le ve a usted un poco problemático, perdóneme, caballero, usted es un poco problemático para viajar. Escúcheme. El problema que tiene usted es que viaja poco, ese es el problema que tiene usted, y que ha alquilado muy pocas veces un vehículo. Y si no tiene un GPS, señor, de toda la vida un coche nunca ha llevado un GPS. Vale, pero si yo contrato un coche con un GPS, ¿por qué no se me ha dado un GPS? Pero que no había en ese momento, señor, no sea usted cabezón, no sea usted cabezón. Bueno, pues que lo informe la chica, me cago con mi madre. No, es que es usted un cabezón, señor. Y usted un imbécil, debería de estar en el paro. Pero es que perdóneme, caballero, es que me está usted provocando. Llámale otra vez. No me llame más porque no tengo ganas de hablar con gente incompetente. Gracias, hasta luego. Caballero, caballero. Miriam, cuando descuelga el teléfono te pones tú. Cariño, soy yo. Cuéntame. Pues eso, le digo, miriam, ha pasado esto, pedimos un coche con GPS, nos dio GPS, llegamos al día siguiente y nos dijeron que, bueno, que es bueno. Y me dice, bueno, es que por lo que leo un poco en el email, yo usted un poco, que si tiquismiquis, que si luego usted un cabezón, es usted un poco problemático. Bueno, que usted se sienta nada. Digo, y después, pagamos una fianza, que la chica nos dijo que si volvíamos al coche con el depósito lleno y todo el coche bien guiado, y eso se nos volvería. Estás un poco zores ahí, estás un poco zores. Madre mía, tío, es que, pero tú cómo puedes ser director de algo. Escucha un momentito. Tratando así a los clientes. Escúchame un momento. ¿Cómo puedes ser director de algo? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz, que te estamos gastando una broma de parte de tu chica. La madre que la parió. Ignacio, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo, que todo es una broma, no te preocupes. Bueno, parejita, un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Soy José Luis Sánchez, soy el director del hotel de... Vamos a ver, me han pasado un informe referente de que tenía usted resistencia. Reservado aquí en el hotel del 4 al 6 de mayo, ¿no? Parece ser que ha habido algún tipo de problema o algo que ha ocurrido porque teníamos reservada la habitación para usted y al final no sé qué es lo que ha ocurrido. Entonces, si es usted tan amable como director del hotel, me gustaría saber un poco cuál ha sido la incidencia al respecto. Vamos a ver, yo no he hecho reserva ninguna. A mí lo que pasa es que me han robado la tarjeta y a mí me han hecho directamente una reserva sin yo hacer ninguna reserva. Me estoy enterando ahora. Ya, pero vamos a ver, esto me parece perfecto. Pero es que está usted contándome algo, caballero, que no corresponde con lo que yo conozco como director del hotel. Y vuelvo a repetirles, con todo lo que significa ser profesional... Dígame, dígame, sí, que me quiere usted decir... No, 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 yo no, yo lo sé, ya sé que mire usted lo que le estoy diciendo. Que usted dice con un informe que yo le doy un informe, le mando un informe. Ya, pero usted me tendrá que abonar la reserva. Yo no voy a abonar absolutamente nada porque yo no he hecho ninguna reserva, ¿vale? Sí, 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 me la va a tener usted que aboner, caballero, porque tengo su número de cuenta de la tarjeta y sé que está bloqueada, pero tengo la manera de desbloquearlo. Bueno, pues usted... Estoy harto ya, mire usted, yo como director del hotel se lo voy a decir. ¿Me está amenazando? No, no, yo no le estoy amenazando. Yo como director del hotel estoy harto ya de tanto caradura que hay en este país. Primero que no le permito que usted me llame caradura, porque primero yo no he hecho ninguna reserva, ¿de acuerdo? Alguien ha hecho una reserva a mí utilizando mis datos de correo electrónico, punto uno. Pero ¿a quién se cree eso, caballero? Pero ¿quién se puede creer lo que está...? Pero ¿dónde va usted con esa mentira, caballero? ¿Y dónde va usted amenazándome? Pero yo no estoy amenazándole, yo le digo que estoy harto de tanto caradura que hay en este país. Yo no soy caradura, ¿eh? Yo soy funcionario del Estado. Pues me parece perfecto. Pues no me llame usted caradura. No, yo no le... A usted no, a la persona que haya hecho lo que haya hecho. Y usted, como es el titular, no, no, usted, como es el titular, a usted se lo digo. Que yo no he hecho ninguna reserva. Que cuando se reserva una habitación de un hotel, en caso de que exista cualquier tipo de situación, tienen ustedes que llamar y decir, señor director del hotel, me ha pasado esto. Yo elegantemente, profesionalmente como soy, yo cojo a uno la habitación, se la doy a otra persona. Pero como yo soy una persona profesional, yo se la guardo a usted para que no tenga ningún problema. Pero es que... A mí me llegó un correo, a mí me llegó un correo. Un correo, un correo que nos gusta mucho, que nos gusta mucho el teatro. Y usted se está anulado el viernes por la mañana. Escuche esta sintonía. Escuche, escuche bien. Lo tuyo es puro teatro. Lo está escuchando, ¿no? He utilizado esta sintonía porque yo daba teatro, ¿sabes usted? Ah, porque daba usted teatro. Pues se le da muy bien a usted interpretar y los guiones. Le voy a pasar un momentito con el jefe de reservas porque creo que lo que usted tiene es mucho teatro. Hola, papá. Dime. Casi una broma de la radio. Señor m******. Señor Rafael. Sí. Muy buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que es toda una broma telefónica de parte de su hijo con todo el cariño, que es usted muy gracioso, de verdad. Muy bien, vale. Venga, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hola, buenos días. Dígame. Buen día, que soy Paulo. Pásame con mi novio, cariño. Me parece a mí que está equivocado usted. Vamos a ver, llamo desde Brasil. Es que mi novio estaba acostado y acabo de llamar y me ha dicho que estaba en la ducha. Ah, tú eres de María Ángeles. Sí, soy yo. ¿Tú bien? Pero, ¿dónde está llamando usted? Vamos a ver, es que yo soy brasileño, soy bailarín, y he conocido un hombre que ha venido aquí de vacaciones a Brasil, que es de Toledo. Y me ha dicho, dice, si no estoy yo, dice esa María Ángeles, que es la persona que comparte conmigo el piso. Encantado de conocerte. Escuche, es que usted está llamando a una residencia de ancianos. No, él no está anciano, él es joven. Sí, pero escuche. Y entonces él me ha dicho, dice, llama a mi casa, porque voy a ir a verla a España ahora, que me ha invitado. Sí, pero que mire usted el teléfono, porque se ha debido de confundir. Yo te entiendo perfectamente. Brasil es precioso, por eso que tú lo que quieres es venir también. No, yo no quiero ir a Brasil. ¿No quieres venir a Brasil? ¿Por qué? Te presento un mulatillo. No, no quiero ningún mulatillo. ¿Y qué es eso de la residencia? ¿Qué dices eso? ¿Una discoteca? Sí, una discoteca. Y hay mucho cachondeo allí, y tienen baile y todo. Sí, cuando quieras vienes aquí que bailamos salsa. ¡Ay, qué lindo! Vamos a bailar un poquito de salva. ¿Quiere que te cante una canción? Venga, cántame, Julián. Mira, te voy a cantar una canción en Brasil. Mira, esta canción es para vosotros, ¿de acuerdo? Mira. Oh, María Ángeles, está trabajando en la residencia del Rocío. Yo, te voy a presentar un mulatillo simpático que te haga bailar. Un mulatito que le hagas un cosido y unas gachas. ¡Oye! Sí. Un beso muy grande a todos los de España. ¿Qué? Un beso a la residencia que hacéis una labor preciosa. De tu parte, de tu parte. Nosotros se lo damos a todos los abuelos, es el beso. Dale un beso muy grande a todos los abuelillos. Adiós. Venga. Que tengáis buen día. Adiós. Un beso, un beso, cariño. Un beso, María Ángeles. Chao, 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 chao. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la iglesia. Sí, dime. Muy buenos días. Soy el padre Lorenzo. Sí, dígame. Muy buenos días. Vamos a ver, tenemos para el sábado una cita para la comunión de Aitana, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Qué tal está? Bien. Ella muy nerviosa, pero bueno, bien. Usted es la madre tutor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Lo que sí estoy viendo en el parte de asistencia, ¿han venido ustedes mucho a la iglesia, a los cursos o no? Sí, bueno, a los cursos o a ella. Yo no puedo ir porque yo trabajo de tarde, entonces, claro, se me complica bastante. Pero bueno, a misa sí que hemos ido los domingos. Ha ido varias veces. En este caso, no sé si ustedes son creyentes. Sí, a ver, no somos de ir a misa todos los domingos porque te mentiría. Pero bueno, que sí que se le inculca por eso hacer la cuñón, aparte de por la fiesta y todo, claro, se le inculca por eso. Sí, ¿dónde está limpiando usted los pecados? Pues no lo sé. Claro, es que esa es, digamos, mi misión. Discúlpenme que tengan que llamarles porque acabo de tener otra de las niñas que va a hacer la comunión. Sí. Y también cometen el mismo error. Dicen, no, es que nosotros los domingos... Sí, no, que quizás no. Pero estamos mejor, a lo mejor, tomando el vermú que hablando con Dios. Pues no lo sé, porque usted me lo ha puesto así. Prefieren ustedes tomar un vermú el domingo antes de estar mirando a la Virgen María. A ver, a lo mejor no me explico bien. Que sí que... No, no, si explicarse se explica usted de maravilla. Ustedes prefieren estar tomando el vermú, levantándose a las 11 de la mañana y cogiendo el coche y marchándose a dar una vueltecita que venía a la casa de Dios. Ya está. Y no pasa nada. Si Dios nos enfada con esto. Ya le digo, yo no lo hago con esa intención. Ya, ya. Lo tendré en cuenta. Ya que también me altero un poco y vamos a limpiar esto con un Padre Nuestro si limpiamos estos pecados. Venga, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Que usted salve María y el aire de gracia. No, esa no me la sé. Claro, ve, es que la más importante, porque la vamos a hacer la nación el domingo en la comunión. Bueno, de esta manera es bueno. Le paso un momentito con Secretaría. Gracias. Esther. La madre está llorando el chido. La madre está llorando. Parió. Esther, cariño. Me has acojonado. Soy Isidro Montalvo, el padre Montalvo. ¿Cómo estás? Madre mía. Me estoy temblando, ¿eh? Que tengáis un feliz día. Gracias. Chao, adiós. Adiós, adiós, bonita. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao, chao. Sí. Nihao, buenos días. Buenos días. Estoy profesor de chino. Buenos días, nihao. Sí, sí, nihao, sí, sí. Nihao, buenos días. ¿Qué hay que cambiar los labios? ¿Qué? Buenos días. Sí, sí. Buenos días. Estoy Lindy, el chino, el profesor de chino. Sí, si quiere. Buenos días. ¿Qué hay cambio de labios? Hoy no puedo dar clase a las seis de la tarde. ¿Hay cambio de labios? Sí, porque no puedo dar clase a las seis. Pero bueno, ¿usted con quién está hablando? Que estoy de profesor de chino de ustedes. No, no, aquí no, 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 no. Aquí no hay ningún chino ni sé qué me habla. No, que no chino no. Yo profesor de idioma chino. Ay, no sé, no sé, no sé. Nihao. Nihao, sí, ¿qué? Nihao, dice, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Usted compra los chinos? ¿A los chinos? Bueno, tengo uno aquí a mi casa, de mi casa, pero bueno, tengo una buena amistad nada más. Sí, ¿y eso? Sí, porque tenemos cotas muy balatas de precio. Sí, sí, sí. Tenemos muchas cotas para la cortina que está bien a buenos de precio. Pero bueno, ¿usted qué me viene? ¿A vender o a decirme algo? No, simplemente es de ti la que tiene usted que aprender chino. Pero yo hablo un poco español. Coño, usted viene de allá y yo ahora voy a aprender chino. Es muy bonita España, es muy bonita. Bueno. Y nos gusta mucho la comida de aquí de España. Ah, claro, claro. ¿Usted le gusta comida china, le gusta? A mí no. Al otro el de Litia, tenemos los Joplimabela. No, 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 yo la comida la tengo que hacer yo. Yo no hago nada chino ni como nada chino. También hacemos... Aprecio, aprecio a los amigos que tengo chinos, pero de ahí nada más. Usted te quiere hacer las... Bueno. Tiene que hacerse las uñas. Las uñas. Sí, ¿y por qué? Valato, por cinco euros hacemos todas las uñas de los pies y de la mano. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Y quitamos duleza por dos euros. Sí, sí, muy bien. Y también damos peluquelía, tenemos peluquelía y damos mecha. Pero bueno, ¿dónde están ustedes? Nosotros estamos aquí debajo del barrio, estamos por los festores, estamos por las personas que estamos todo el día. Pero mire, ¿en qué sitio está eso todo? Todo esto está en la avenida. Ah, claro. Claro, usted cuando venga, usted pregunta por mí, lindicino, soy el que manda. No, mire, no voy ni pregunto por usted, yo no, no, no. Pero que la legal o acepten las uñas. No. Bueno, adiós, buenos días. Ni jao, muchas gracias por todo. Hola. Que tengas buen día. Chao, chi, chao, chi. Chi, chao.